Welcome my friends, bienvenidos. Hoy vamos a ver los adjetivos en inglés con sus comparativos y superlativos. En este video solo tengo el vocabulario, pero si quieren aprender cómo usar los comparativos y superlativos en inglés, déjeme saber en los comentarios y con mucho gusto preparo un video para ustedes. Empezamos con agradable. Nice, nicer, nicest. Así va a ser el resto del video. Vamos a ver el adjetivo después del comparativo y al final el superlativo. Alto, high, higher, highest. Alto, tall, taller, tallest. Ancho, wide, wider, widest. Apto, en forma. Fit, feeder, fittest. Bajo, low, lower, lowest. Barato, cheap, cheaper, cheapest. Blando o suave. Soft, softer, softest. Bonito, pretty, prettier, prettiest. Este es un adjetivo irregular. Good, bueno. Better, mejor. Best, lo mejor. Caliente. Hot, hotter, hottest. Cercano, near, nearer, nearest. Corto, bajo, pequeño. Short, shorter, shortest. Debil, weak, weaker, weakest. Delgado, thin, thinner, thinnest. Difícil. Hard, harder, hardest. Diminuto. Diminuto. Tiny, tiny, tinier, tiniest. Enojado. Angry, angrier, angriest. Fácil. Easy, easier, easiest. Feliz. Feliz. Happy, happier, happiest. Fresco. Cool, cooler, coolest. Frío. Cold, colder, coldest. Fuerte. Fuerte. Strong, strong, stronger, strongest. Genial, grande o enorme. Great, greater, greatest. Gordo. Fat, fatter, fattest. Gracioso. Funny, funnier, funnier, funniest. Grande, big, bigger, biggest. Grande, large, larger, largest. Grueso. Grueso. Thick, thicker, thickest. Aquí está otro adjetivo irregular. Bad, mal. Worse, peor. Worst. Lo peor. Joven, joven. Young, younger, youngest. Largo. Long, longer, longest. Lento, slow, slower, slowest. Ligero, light. Light, lighter, lightest. Limpio. Clean, cleaner, cleanest. Lindo, cute, cuter, cutest. Listo. Listo, smart. Smarter, smartest. Loco, alocado. Crazy, crazier, craziest. Mojado. Mojado. Wet, wet. Wetter, wettest. Y aquí está otro irregular. Many, muchos. More, más. Most. La mayoría. Nuevo. 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 New. Newer. Newest. Oscuro. Dark. Dark. Darker. Darkest. Pequeño. Small. Smaller. Smallest. Pesado. Pesado. Heavy. Heavy. Heavier. Heaviest. Pobre. Poor. Poorer. Poorest. Y otro adjetivo irregular. Little. Poco. Less. Menos. Least. Lo menos. Pocos. Few. Fewer. Fewest. Profundo. Deep. Deeper. Deepest. Rápido o ágil. Quick. Quicker. Quickest. Rápido. Veloz. Rápido. Veloz. Fast. Faster. Fastest. Raro. Rare. Rare. Rarer. Rareest. Rico. Rich. Richer. Richest. Ruidoso. Ruidoso. Loud. Louder. Loudest. Sano. Saludable. Healthy. Healthier. Healthiest. Seco. Seco. Dry. Dryer. Dryest. Silencioso. Quiet. Quiet. Quieter. Quietest. Temprano. Early. Earlier. Earliest. Triste. Sad. Sad. Other. Saddest. Valiente. Brave. Braver. Bravest. Viejo. Old. Older. Oldest. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a mirar las 115 palabras opuestas que están en este video. No se lo pierdan y hasta la próxima.